Sujetos desconocidos balearon la noche del viernes la camioneta designada al Secretario de Educación Pública de Michoacán, Jesús Sierra Arias. No se registraron heridos. Se debió haber hecho una denuncia y la Procuraduría deberá investigar. Mediante un comunicado, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que el atentado se registró a las 22 horas cuando la unidad oficial tipo suburban color gris se encontraba estacionada sobre la avenida Camelinas a la altura del número 797 y de pronto se escucharon detonaciones producidas por proyectil de arma de fuego. El Secretario de Educación había bajado minutos antes de la unidad por lo que solo se encontraba a bordo el chofer quien al escuchar los balazos se recostó sobre el asiento del copiloto para ponerse a salvo mientras que los agresores se dieron a la fuga en el vehículo de donde presuntamente se realizaron las detonaciones. En el lugar de los hechos, peritos criminalistas de la PGJE localizaron 10 casquillos percutidos de proyectil de arma de fuego calibre 40 por lo que se dio inicio a las investigaciones pertinentes para dar con la identidad y paradero de los responsables. Con información de Sandra Saenz Informa, Quasar TV